El agente del Ministerio Público tomó conocimiento del ingreso para recibir atención médica en el Hospital General 450 de la Ciudad de Durango, quien responde al nombre de Ventura Miranda Sarmiento, de 45 años de edad, con domicilio en el ejido Cristóbal Colón, perteneciente al municipio de Durango, presentando una herida por arma de fuego en la región inguinal lado izquierdo. Hechos ocurridos el día de ayer cuando Ventura se encontraba al exterior de su domicilio en compañía de varios amigos ingiriendo bebidas embriagantes, momento en el que al estar manipulando un arma de fuego accidentalmente se detona ocasionándose la lesión ya descrita.